Hola a todos soy Manu Martín y bueno pues quería darles las gracias a mis amigos de Q8 Paddles de Qbyte porque van a estar traduciendo todos mis vídeos al árabe y bueno pues esto para mí es una magnífica noticia el poder comunicar el Paddle a todos vosotros, a todo el mundo, aquí nos encontramos en el World Padel Tour, en las previas del torneo de Miami y bueno, vosotros son mis jugadores, ahí al fondo podéis ver ya que se están jugando los primeros partidos así que nada os iremos contando, os iremos dando información, vais a ir aprendiendo muchísimo sobre Paddle y quiero darle las gracias de nuevo a mis amigos de Q8 Paddle en Qbyte por estar detrás de todo esto y hacer este gran esfuerzo. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!